A continuación, se hará entrega de condecoraciones al mérito deportivo a los deportistas militares de alto rendimiento que obtuvieron primeros lugares en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile dos mil veintitrés. Reciben mérito deportivo de primera clase, la sargento segundo, auxiliar de educación física y deportes, Nuria Alidón Diosdado García, quien obtuvo dos medallas de oro en la disciplina de natación artística. Reciben mérito deportivo de primera clase, la sargento segundo, auxiliar de educación física y deportes, Alejandra Zavala Vásquez, quien obtuvo dos medallas de oro y una de plata en la disciplina de tiro deportivo. Cabo auxiliar de educación física y deportes, Charet Carrillo González, quien obtuvo dos medallas de oro y una de plata en la disciplina de pentatlón moderno. Cabo auxiliar entrenador deportivo, Alejandra Orozco Losa, quien obtuvo dos medallas de oro y una de plata en la disciplina de clavados. De igual forma, será entrega del mérito deportivo de primera clase a las deportistas que participaron en la disciplina de gimnasia rítmica, quienes durante su preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile dos mil veintitrés, se encontraban varadas en el país de Israel durante los conflictos que se presentaron a partir del siete de octubre del dos mil veintitrés. Estas deportistas son ejemplo de constancia, entrega y determinación, ya que a pesar de las dificultades que afrontaron, lograron obtener tres medallas de plata en la prueba de gimnasia rítmica por equipos.